La de calificar, y vamos a empezar a compartir, y vamos a empezar con, ¿qué dice ahí? Sesiones, sesiones. Uy, ¿ves? Me encanta esas sesiones, uy. Y aquí está. Vamos a empezar. Usando Java Session en aplicaciones web. Como habíamos visto con los ejemplos que hemos estado desarrollando, en algún momento debe haber sesiones. Entonces, uno de los conceptos que más problemas produce cuando comenzamos a trabajar con aplicaciones web, es el concepto de la sesión. Y se usa la clase de HTTP Session. ¿Sí? Que sirve para poder almacenar la información entre las diferentes peticiones HTTP. Ya que este protocolo es style-less, o sea, no maneja un estado. ¿A qué se refiere? Todos, cuando nosotros entramos a cualquier página web, o a cualquier aplicación web, o sistema web, o aplicación móvil, o algo que tenga que ver con internet. Tenemos una sesión activa. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene esa sesión activa? Pues principalmente obtiene la dirección IP de quien está accediendo. Y algunos de los parámetros de la persona de lo que está accediendo. Entonces, aquí es donde tienen que hacer la distinción de que puedo tener una sesión sin necesidad de una base de datos. O puedo tener una sesión conforme a una base de datos. Por eso te dice que no tiene estado. ¿Les queda claro? Así pues, en muchas ocasiones nos encontramos con el problema de compartir el estado. ¿Por qué es un problema? Bueno, porque lo que tengo que hacer yo, yo soy el usuario, entra a la página A, a la B, a la C, a la D, y en todas tiene que mantener la sesión del usuario. ¿Sí entienden por qué o no? Sí. Sí. ¿Seguros? Ya me... Por favor. No, pues obviamente vamos a hacer, pero... Es que, por ejemplo... Cuando tú entras a un foro, estás de acuerdo que no tienes cuenta, pero puedes opinar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, lo único que te pide, ¿qué es para esa opinión? Que dejes un usuario, ¿sí o no? Sí. Entonces, desde ahí ya está jalando una sesión, pero esa sesión no es el usuario que tú estás dejando. Esa sesión es la dirección IP que está accediendo a esa página. Entonces... O sea, prácticamente estás intercambiando tu dirección IP por tener un usuario. Claro, porque así sé quién eres. Entonces, recordemos que eso tiene que ver con el modelo OSI, la capa de sesión. Ok. Eso es cuando no hay una base de datos. ¿Entendido? Sí. Ahora, una base de datos. Cuando hay una base de datos, significa que hay un login. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, P. Ya, pones usuario y contraseña. Entonces, ese usuario y contraseña, cuando entras, te dice, bienvenido Juanito, bienvenido Jorge, bienvenido María. ¿Sí o no? Sí. Y en todas las páginas, te mantiene ese usuario porque eres tú. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A eso se refiere con los datos del usuario. Vale. Entonces, para solvetear el problema, en la plataforma de Java EE, se usa de forma muy habitual la clase HTTP Session, que tiene una estructura de tipo HashMap, o sea, un diccionario, que permite almacenar cualquier tipo de objeto en ella, de tal forma que puede ser compartido entre las diferentes páginas. Entonces, cuando nosotros creamos una sesión, es como si estuviéramos creando esta parte de aquí, que es el diccionario, para que pueda acceder a los datos de ese usuario. ¿A qué me refiero? Ejemplo. Todos han estado en la página de Amazon. ¿Estamos de acuerdo? Simón. Y yo puedo tener una cuenta y te dice, bienvenido, Juanito. Y puedo ir agregando en el carrito de compras todo lo que yo quiera. Y si me voy y vuelvo a entrar, vuelve a salir todo lo que yo había agregado en el carrito de compras. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y eso mismo pasa en Mercado Libre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso es porque la sesión está generando un archivo llamado cookie. porque la cookie, la galleta, está aguardando a qué estás accediendo de información. Y ahí lo deja. ¿Lo entienden o no? Sí. No entendí muy bien el concepto de a qué estás entrando de información que eso lo guarda. O sea, no es como que solamente registrarlo. O sea, es que funcionamiento. En el sistema de sesiones es realmente sencillo, ya que cada vez que un usuario crea una sesión accediendo a la página, se genera el objeto a nivel servidor, que es el HashMap vacío, que permite almacenar información que necesitamos relativa al usuario. Realizando este primer paso, se envía al navegador una cookie que sirve para poder identificar y asociar ese HashMap. Entonces, tu usuario, entras a tu navegador y accedes a una página. Entonces, te crea una cookie. esa cookie es de a dónde estás entrando. Porque recordemos que dentro del navegador ustedes tienen algo llamado historial. ¿Sí o no? Sí. Y en ese historial de navegación les aparece todas las páginas que ustedes han visitado. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y si tu historial es de hace 20 años, sigue estando ahí el historial de hace 20 años. ¿Por qué no lo has borrado? ¿Sí o no? Sí. Y si ustedes cuentan con alguna aplicación que se encarga de optimizar la PC, les dice los datos del navegador hay que limpiarlos. Pesa 10 megas, 100 megas, 50 megas, 2 gigas, 20 gigas. ¿De qué depende? ¿De cuántas cookies tenga? ¿De cuántas cookies, cuántos sitios y cada cuándo lo has borrado? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, en esa cookie se está almacenando información y aquí es donde ustedes tienen que pensar qué información es la que se está almacenando. ¿Sí? Entonces, entras a la página, te identificas y se crea la cookie completa y tenemos el Hash Map y el Hash Map es el que está asociando la sesión del usuario con los datos que le pertenecen y la cookie ahí es donde estoy guardando los datos de esa sesión. entonces, ejemplo, vámonos a nivel navegador, llámese Google Chrome, llámese Mozilla, llámese Brave, llámese el que ustedes quieran. Hay una opción que les dice inicio de sesión y contraseñas, ¿sí o no? Sí. Sí. Y ahí tienen todas sus cuentas y eso ustedes lo pueden importar. Porque si yo me cambio de computadora, por ejemplo, si es Google Chrome, lo primero que te dice cuando vas a iniciar las sesiones es que si quieres que guarde las contraseñas. No, que te importe todo el marcador para que tengas literalmente una copia de la anterior computadora del navegador en la nueva, ¿sí o no? Sí, sí. Y no solamente te jala los inicios de sesión, te jala absolutamente todo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, te pasan todos tus datos. Si tú le dices que no, es como si fuera algo completamente nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, en la computadora A tienes tu historial anterior y en la computadora B tienes un nuevo historial. A eso me refiero con que la sesión entra porque te identifica y te genera su propia cookie. Ya de ti depende si quieres obtener tus datos anteriores o no. Esa es tu decisión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Otro ejemplo. Volvemos con Amazon. Amazon, cuando tú dejas el carrito, obtienes esa cookie y sin importar dónde inicia sesión, te recupera los productos que están en el carrito de compras. ¿Sí o no? Sí. Sí. Pero hay otras páginas, hay otros servicios donde tú ya tienes una cuenta, lo agregas al carrito y te vas. Vuelves a entrar y ya no aparecen. les ha tocado, ¿no? Sí. Eso se debe a que no está generando una cookie del carrito, sino solamente está generando la sesión. Por eso les digo, aquí es donde tienen que entender. la sesión es única y la sesión se destruye, pero la cookie guarda la información de la sesión. Por eso, cuando ustedes entran a cualquier sitio, ahí les dice cookies de terceros, ¿lo han checado o no? No me ha parecido esa opción. ¿Cómo de que no? Cada vez que tú entras a cualquier sitio te dice acepta galletas. ¿Quieres galletas? Acepta las galletas. Eso sí. Ya, es que sí, no entendí bien. Entonces sí. Y por ejemplo, ustedes en algún momento de su vida, cuando podían caminar libres por la vida, en lugar de estar encerrados en su casa, tenían que transportarse en el metro o en el metrobús. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y se conectaron al internet gratuito de la Ciudad de México? Sí. ¿Qué les pedía para darles internet? Que iniciéramos sesión. ¿Con qué? Un correo. ¿O? Perfil. Facebook, creo, Facebook o Google Chrome con tu cuenta de Google. Y en algunos casos, porque no en todos, les ponía a ver un video y te decía, te doy 20 megas de internet y después habrá otro video. ¿Sí o no? Sí. ¿Y alguna vez aceptaron a todo eso? Sí. Estaba mal su... Estaba mal validada porque le podías meter cualquier letra en el correo y aún así te dejaba pasar en internet. Pues claro, porque no les está interesando tu correo, les está interesando los datos de tu teléfono. Esa no te la esperabas, ¿verdad? Suena muy conspiranoico. No, se llama tu teléfono, entrega toda la información. Yo, ¿para qué quiero tu correo? Tu teléfono es más que suficiente. Porque no es conspiración, se llama. Ahí es donde te das cuenta si ustedes no han visto cuando instalan una aplicación que te pide permisos. Sí, como Instagram que ahorita ya pide permiso para la cámara, ¿no? Exacto. Entonces. Pero ellos ¿a qué información pueden tener acceso? ¿Otra vez? A toda la que tú diste permiso. Ay, ya. Por este digo. Ejemplo. Yo me estoy conectando a el internet de la Ciudad de México que está en el Parque X y me dice ¿inicia sesión con Google? Pues no solamente está obteniendo mi usuario de Google, sino está obteniendo todo el marcador del navegador de Google porque con ese estoy accediendo ¿sí o no? Sí. Si yo estoy accediendo desde el navegador propio del celular y yo he visitado páginas con ese, también está obteniendo todo lo que yo he hecho por ahí. ¿estamos de acuerdo? Sí. El historial de búsquedas, el historial de descargas, el historial de lo que sea que tú hayas accedido con ese navegador. Porque tú diste permiso de que acceda a esa información. ¿Entendido? Sí. Ahora, tú te pones a jugar Call of Duty, ¿a qué otra información tiene permiso? Pues desde el momento que abres Call of Duty, cuando tú lo instalaste, ahí te dijo a qué tiene permiso. ¿Y a qué tiene permiso Call of Duty? Al almacenamiento. ¿Qué más? No lo sé, no lo juego. Ay, pero si han jugado otros. No sé, nunca le doy los permisos. Yo solo le digo que sí, ese, ese me gusta. ¿Quieres mandarle todo el mal diablo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque hay aplicaciones que te dicen voy a acceder a tus contactos, voy a acceder a tus redes sociales, voy a acceder a tu galería, voy a acceder a tu multimedia, voy a acceder a tu tarjeta SIM, voy a acceder a tu tarjeta de memoria, voy a acceder a tus archivos, voy a acceder. Entonces, como tú ya dijiste que sí a la navegación y estás abriendo esa aplicación, también por ahí está filtrándose esa información. Sí, aceptas y después de que termines de usarla y todo deniegas el acceso, ¿se le borra a ellos o ya se les... No, no se borra, gracias por la información. Lo que quiero que entiendan es de que yo no estoy creando una copia de tus imágenes. No. Lo que estoy creando es identificar algo que se le llama TAC, T-A-G. los TAC son las búsquedas como por ejemplo si yo pongo lavadora automáticamente sale Samsung o automáticamente sale LG o automáticamente sale cualquier otra marca. Ese es un TAC. ¿Sí me entienden? Y todo eso lo tiene sucesión de ustedes. Si yo estoy jugando Call of Duty tiene TACs. ¿Qué son esos TACs? ¿En Call of Duty hay microcompras? Sí. Entonces, ¿cuántas veces has utilizado la tarjeta de crédito? No está obteniendo tu número de tarjeta de crédito, solo cuántas compras has realizado. ¿Cada cuándo lo has comprado? ¿Sí? Si tú abres Call of Duty abrirlo el propio teléfono te lo dice la información de la aplicación. ¿Cuántas horas has abierto la aplicación X? ¿Cuánto tiempo has estado en la aplicación ininterrumpidamente? ¿Cuánto tiempo has estado en la navegación de tal cosa? ¿Qué es lo que más has estado buscando? ¿Cuándo fue la última vez que ingresaste? Esa es la información que se transmite. No una copia de tus fotografías. A nadie le importan tus fotografías. A excepción que sea una aplicación que le importan tus fotografías. Instagram me quiso. ¿Como un editor de fotos? Exacto. Por eso les digo, tienen que pensar qué datos son los que voy a necesitar. ¿Entendido? Por eso les digo, no es que vayan todos los datos de Jalón. No. Si no es qué datos necesito. ¿Por qué? Porque así es como se ha hecho que ustedes tengan anuncios hasta de cierta forma personalizados. Porque si ahorita en este momento todos entramos a YouTube, no nos van a salir los mismos anuncios. ¿Estamos de acuerdo? Eso ha sido porque tú has estado alimentando tus cookies con tu sesión de esa forma. ¿Qué es lo que habíamos visto? Si en este momento yo me pongo a buscar servidores o hosting empieza a salir los tags porque ¿cuál es el tag? Servidor hosting. Hosting. Entonces ¿qué busca? Godaddy, Hostinger, DigitalOcean. Si yo pongo gráfica de Gantt ¿cuál es el tag? Y me van a salir pues obviamente empresas que tengan aplicaciones que se encargan de hacer de gráfica de Gantt. Por eso no es conspiración. Si no es entender esto ¿qué información es la que yo estoy guardando? ¿Qué información es la que a mí me importa? ¿Qué información se va a ir con la sesión y qué información se va a ir con la cookie? Porque al final en ambas puedo guardar usuarios, contraseñas, números de tarjetas de crédito, fechas, tiempos, etcétera. En ambos se puede guardar. ¿Entendido? Sí. Entonces, el usuario, el concepto de la sesión es individual, cada usuario se conecta a la aplicación y la información no es compartida entre ellos. Entonces, cada usuario dispone de su propio HashMap. El usuario A, el HashMap con su cookie correspondiente. El usuario B, con su HashMap, con su cookie. Entonces, es por eso de que en el carrito de compras de cualquiera de las páginas que ustedes accedan se guarda la información de ustedes y solo de ustedes. No se comparte la de todos los usuarios. ¿Entendido? Sí, sí, sí. El problema ya se en, como ahorita, yo no leo, yo nada más le doy que sí. Hay ciertas aplicaciones que sí acceden a información sensible. ¿Qué llamamos información sensible? Tu nombre, tu dirección, tu teléfono, tu fotografía, tu rostro, tu huella. Y puedo obtener una copia de esa información porque tu huella, ya no crean que pesa mucho su huella, ¿eh? Su huella debe pesar alrededor de 5 kilobits. Entonces, puedo obtener ese archivo porque tú diste permiso. ¿Y qué puedo hacer con la huella de ustedes? ¿Vaciar mi cuenta? Pues, si tienes una cuenta, sí. Hacer cargos a la cuenta. También. Hacer todo, básicamente. Exacto, por eso hay que tener cuidado con eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por eso, entiendan una cosa, la mayoría de los fraudes que existen hoy en día por la parte cibernética no es porque el señor fraudulento es un súper ultra mega hacker. Es porque el usuario es un idiota y no lee. Arroba yo. No necesariamente, si no hay muchos. ¿Por qué? Porque no tenemos algo que se llama cultura digital. No la tenemos. ¿Sí? Entonces, Pinterest, Twitter, Facebook, Instagram, Google más que murió, LinkedIn, son redes sociales y estas redes sociales ocupan toda esa información. Porque por eso son gratuitas. Porque entiendan una cosa, cuando tú accedes a la red del gobierno, no es porque el gobierno te quiere. Tiene que salir de algún lugar ese dinero. Sí. Nada es gratis. ¿Qué es lo que se está vendiendo? La información que ustedes entregan. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que hacer una contratación con la empresa X para poner los modems y los modems tienen un costo. ¿Estamos de acuerdo? El internet tiene un costo. Entonces, para que tú tengas acceso a ese internet, alguien tiene que pagarlo. Entonces, ¿cómo se paga? gracias a la información que tú entregas. Recuerden, nada es gratis. Si algo es gratis, significa que tú eres el producto. Porque por eso te ponen a ver los videos de comerciales o por eso te empiezan a decir necesito que hagas tal encuesta o por eso te dice que necesita que hagas tal cosa. porque de ahí está saliendo el dinero, ¿entendido? Y los bloqueadores de anuncios, ¿cómo funcionarían en ese caso? O bueno, porque prácticamente ellos nos estarían mandando anuncios para que nosotros le damos nuestra información, ¿no? Sí. Entonces, si yo instalo un bloqueador de anuncios, ellos no tienen manera de mandármelo. Sí, porque te ponen la otra ventana que es lo que ustedes han visto cuando ven anime por internet, que tienes bloqueador de anuncios y te dice quita tu bloqueador de anuncios o no ves nada. ¿Sí o no? Vale. O sea, desarrollamos medidas y siempre va a haber una contramedida. Lo que se está buscando es que no se pueda acceder por completo a la información. ¿Sí? Entonces, un ejemplo. Lo único que se hace es mandas a llamar a la clase HTTP Session, creas el objeto de la sesión y viene a partir de una petición. ¿Por qué viene a partir de una petición? Porque un inicio de sesión es una petición. Porque una acción de formulario es una petición. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y lo único que hacemos es obtener la sesión. De ahí, enviamos el tipo de usuario con la sesión que tiene. En este caso, Ricardo Tic. Y así como si nada, ya tenemos la sesión sin necesidad de la base de datos. ¿Por qué? Reitero una vez más, cada vez que tú entras se genera una sesión. Tengas o no base de datos. ¿Entendido? Ok. Y para poder manipular los datos de esa sesión, se utiliza set attribute set attribute o se utiliza get attribute. Y para poder invalidar, aquí viene, para poder el nombre, vemos que get attribute devuelve el objeto que casteamos del tipo correcto. Si quisiéramos borrar, o sea, invalidar la sesión, podemos hacerlo de la siguiente manera. Simplemente session invalidate. Pero entendamos que cuando invalidamos la sesión, en pocas palabras, cuando cerramos la sesión, la sesión se destruye con todo y el contenido. Y ahí retomo lo del ejemplo del carrito de compras. En Amazon se genera una cookie y por eso cuando cierras la sesión, te lo sigue manteniendo el carrito ahí activo. Y en otros lugares que no tienen la cookie del carrito, cuando tú lo cierras, se va también el contenido, o sea, tu corrito. Es que pasa como, o sea, es cuando te deja como explorar los artículos en la ciudad de iniciar sesión. Te genera una sesión temporal. Temporal, nada más. No se guarda nada porque no hay una cuenta a donde asociarlo. por eso les digo, una cosa es la sesión y otra cosa es la cookie. En ambas se guarda información. Solamente es preguntarse qué quieres guardar de información. ¿Entendido? Entonces, las cookies. Galletas. Crear una cookie es bastante fácil. Simplemente mandamos a llamar a la clase galleta que encontramos en el paquete de Java Servlet y se hace una instancia y se manda una respuesta agregando la galleta. En pocas palabras. Cookie, nombre de la galleta, es una nueva cookie con los parámetros que queremos de la galleta y la agregamos. Cantan, se acabó. Entonces, tienes que pensar cuáles son los parámetros que tú quieres guardar o qué elementos quieres guardar de la galleta. ¿Sí? Entonces, por ser una galleta puede venir el usuario, la contraseña, el número de tarjeta de crédito, la localización, el país, los productos que está comprando. ¿Sí? Puede venir cualquier información que ustedes quieran. ¿Entendido? Pero, lo que tenemos que es tener cuidado con el manejo de la galleta. ¿Por qué? Bueno, primero, dominio. Establece el nombre del dominio o los dominios para la cual la cookie es válida. Si nosotros no establecemos un dominio, o sea, esa cookie donde puedes ser utilizada, significa que en cualquier lugar pueden utilizar mi cookie. Entonces, por ejemplo, tenemos el proyecto de la heladería. Si yo creo una cookie de mi heladería, de los productos que yo estoy comprando y estoy guardando ahí la tarjeta de crédito y no defino el dominio para la que la cookie va a ser válida, significa que puede mandar a llamar en cualquier otro lugar los datos que se guardaron de esa cookie. Y eso es malo, ¿no? Uno, porque cualquiera puede ver la información contenida en esa cookie. Exacto. Pero, si no, o sea, cuando no hay un dominio especificado en donde se almacena esa información. Aquí es a lo que voy. La siguiente. Path. Establece a la URL específica en la que la cookie va a ser válida. Si tú no estableces el path, significa que está en el navegador. ¿Y el navegador dónde está? ¿Y el navegador ¿Y el navegador dónde está? ¿Y el navegador ¿Y el navegador ¿Y el navegador dónde está? ¿Y el navegador ¿Y el navegador ¿Y el navegador en tu computadora? Pero, está en el historial de todo lo que ha recorrido. Entonces, recordemos que cualquier página puede acceder al historial. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, por eso tú tienes que decir el path dónde va a ser válido. Por ejemplo, el administrador. Entonces, esa galleta solamente va a ser válida para los administradores. Es útil si no queremos exponer la cookie en toda la aplicación. Entonces, yo puedo generar cookies independientes. Yo puedo generar una cookie para mi administrador, generar una cookie para mi cliente y que no se compartan la información entre ambos. Entonces, cuando tú entras con tu computadora se genera una cookie para ti y solamente tiene tu información. y cuando le defines el dominio solamente va a ser válida en ese sitio. Entonces, no importa que quieran acceder a esa cookie, no van a poderla leer. Pero si tú no estableces esos dos puntos, cualquiera la puede leer. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Expiración. Uno de los datos muy importantes de las cookies es cuándo van a expirar. Porque si no, solo crecen, crecen, crecen y crecen. ¿Qué es lo que ustedes han visto en los datos del navegador? Entonces, indica cuánto tiempo debe durar una cookie dentro del navegador. Si ustedes no establecen la expiración, esa cookie va a estar ahí por siempre. Entonces, muchos utilizan esta parte para que las cookies no tengan tiempo de expiración y obtengan más datos y más datos y más datos y más datos. Porque empiezan a alimentarla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este valor se establece en segundos a través del método setmaxh. Entonces, ¿en qué tipos de casos nos puede servir utilizar el método del maxh? Pues, lo utilizamos principalmente como medidas de seguridad. Si lo estás pensando para un carrito de compras, te conviene que esté ahí siempre la cookie porque lo que buscas es que te compren. Pero, si lo estamos pensando para un sitio donde se encarga de la gestión de información, pago de nóminas o cualquier otro elemento que tiene que ver ya con elementos sensibles, mejor expiro la cookie. por eso les digo, tienen que pensar qué datos va a tener la cookie. ¿Entendido? Sí, por ejemplo, en el caso de los websites que sirven para trámites del gobierno, supongo que por eso te tienes, hay veces que te dan cierto tiempo para hacer el trámite para acabarlo porque de ahí ya se borra y tienes que volver a hacer todo desde el inicio. Esas son medidas de seguridad. Tiene una expiración la sesión y tiene una expiración la cookie. Ok, ok, va. Por eso les digo, tienen que pensar muy bien, pero muy bien en dónde se va a ocupar y qué voy a ocupar. Host only, esta propiedad es importante en términos de seguridad ya que establece si una cookie podrá ser leída por el cliente o solo por el servidor. Entendamos que las cookies van a estar tanto del lado del servidor como del lado del cliente. Del lado del cliente nos referimos al navegador. Del lado del servidor tiene que ver con su base de datos. ¿Por qué? Porque yo puedo guardar la información de lo que ustedes accedieron. ¿Sí? Entonces, piensen que si alguien logra un ataque XSS que es un ataque de script podrían robar las cookies de los usuarios y mayores promenores. Por eso Host only debe ser verdadero siempre que el dominio desde el cual se está intentando leer no sea igual que el dominio de origen establecido. Entonces, esto me sirve para no exponer un método que manipule la bandera, sino que más bien establece automáticamente siguiendo el mecanismo que viene por parte de RFC 6265 sección 5.3 número 6. Esto me sirve cuando yo estoy generando cookies del lado del servidor. ¿Cuándo se tienen cookies del lado del servidor? Cuando tú estás creando tiempos, sesiones o expiraciones para procesos internos. ¿Y cuándo tienes cookies de navegador? Cuando son establecidas para los clientes. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes han visto que pueden entrar a diferentes sitios. Cinepolis, Amazon, Mercado Libre. Y cuando tienes tu cuenta, automáticamente va asociando los servicios y muchas veces dentro de las páginas le das click a los data list o a los select y automáticamente trae la información. ¿Sí o no? Sí. Eso se debe a que ya tienes hilos asíncronos para las consultas con la base de datos. Y cuando tú tienes un proceso como por ejemplo ahorita lo que estuvieron haciendo los de prototipos de que tenías que ir guardando la información. Cuando tú vas guardando la información se crea una cookie del lado del servidor para rescatar lo último que guardaste. Y la cookie que tienes del lado del cliente simplemente tiene los datos que tú ingresaste. Entonces, por eso, cuando refrescas la página y no le diste guardar no aparece del otro lado. ¿Sí? ¿Sí les queda claro? Sí. Oye, profe, yo tengo una duda. ¿Cuál? ¿Qué pasa con el modo incógnito que se supone que hacen las cookies? ¿Se borran o...? No, el modo incógnito también genera cookies, pero te dicen que no hay cookies, pero sí hay cookies. El modo incógnito lo único que te genera es que te dice que no va a haber historial. Pero es que entiendan, no solamente hay un tipo de galleta, hay diferentes galletas. Hay de chispitas, hay de vainilla. Cada sitio genera cookies. Lo único que entras en modo incógnito es que no te genera un historial de adónde entraste, pero no significa que no genere las cookies de los sitios. ¿Sí lo entienden? Sí. Y sí. ¿Y esas cookies van a tu proveedor de internet? Esas cookies van a todo y la internet que está dentro de tu navegador. Lo que yo entiendo es que, o sea, de igual manera se va a guardar el historial, solo que no vas a poder acceder a ese historial. Es que cuando tú estás dentro del navegador, solo lo guarda en modo incógnito, no guarda lo que tú estás haciendo de tu lado. ¿Sí me entiendes? Si yo entré a Google y le puse buscar freidoras, no está guardando que buscaste freidoras. Pero claro que entraste al sitio de freidoras y genera la cookie. Y después te recomiendan freidoras, ¿no? No. Aunque ya... Porque la recomendación viene del navegador. ¿Sí? O sea, esa cookie no más va a ser válida cuando entres en modo incógnito. Ajá. Y tiene mucho que ver con la tecnología con que se esté desarrollando. Porque, por ejemplo, los sitios o las aplicaciones que se hacen con JavaScript, dentro del navegador deben de acceder a toda esa información. Entonces, lo único que hace el modo incógnito, reitero una vez más, es que no te guarda tu historial. Pero sí te genera las cookies. Sí te genera las sesiones. Cuando tú lo cierras, como habíamos dicho, se invalida y destruye el contenido. Entonces, por eso no hay un historial. ¿Entendido? Sí. Pero la cookie que guarda, por eso les digo, si yo estoy entrando a un sitio de freidoras, ¿qué va a estar guardando? Pues va a estar guardando principalmente mi dirección IP. Si yo compré, estaría guardando cuando lo compré, qué compré, de qué tamaño y con qué frecuencia entré al sitio. Porque, por ejemplo, si se han dado cuenta ahorita en las búsquedas de Google, te dice, ya entraste a este sitio tres veces, cinco veces. ¿Sí o no? Sí. Eso es lo que va a estar guardando. Eso es lo que va a tener la cookie. Entonces, tienen que pensar bien qué es lo que quieren que obtenga la cookie. ¿Vale? Secure, otro parámetro muy importante que indica que la cookie en cuestión puede ser leída únicamente a través del protocolo HTTPS o SSL y se establece con el método setSecure. y HTTP only es similar a host only excepto que ésta sí puede manipular. Funciona como una medida de seguridad extra a la especificación establecida y fue desarrollada por Microsoft en el 2002 gracias a la incapacidad de Internet Explorer para pegarse a los estándares mundiales. Entonces, aunque ya sabemos que Internet Explorer ya murió, oficialmente y por eso se modificó con la parte de Microsoft Edge porque otra vez todos tienen acceso a la información del navegador. Los sitios deben de tener acceso a la información del navegador. entonces por eso debemos de cuidar que tenga los certificados de seguridad ¿entendido? entonces finalmente para quitar la cookie lo único que hacemos es la expiración en cero entonces le dices tengo una galleta con los parámetros de mi galleta y le dices galleta setmac h cero y tan tan se acabó la galleta ya no hay más galletas dudas ¿hay alguna desventaja al cargar una cookie con demasiada información? Pues sí va a pesar demasiado ¿y va a ser más difícil manejarla? ¿a qué te refieres con manejarla? Uno por uno Pues si tratas de analizar la información Supongamos que la cookie que tú estás guardando estás guardando el nombre la dirección el teléfono la cur el RFC estás guardando el número de folio el número de pedido toda esa información estás guardando ¿va? Entonces toda esa información son datos si te das cuenta realmente no pesaría mucho ¿Estamos de acuerdo? Sí Pero si tú empiezas a almacenar como por ejemplo empiezas a almacenar las URL de los sitios que ha accedido empiezas a almacenar campos de formulario para obtener sus concentradores o sus valores ya no estás guardando el valor sino también estás guardando el campo ya empieza a pasar más su manipulación me imagino yo que tú te refieres a la obtención de los parámetros ahorita vamos a ver cómo se obtienen los parámetros ahí es donde viene la complejidad ¿Sí? Ahorita que vean lo que vamos a programar yo creo que con eso ya te quedaría más claro pero el problema de la cookie entre más peso tenga pues obviamente va a ser que el sitio sea más lento ¿Estamos de acuerdo? Sí Entonces vamos a hacer nuestro ejemplo de la cookie digo de la cookie de la sesión tenemos nuestro index ¿Estamos de acuerdo? Y estamos aquí haciendo una petición ¿A dónde estamos haciendo la petición? Al servlet Al servlet que es guardar el empleado ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a guardar el empleado y lo primero que habíamos hecho era obtener los parámetros Ahora lo primero que vamos a hacer nosotros va a ser generar la sesión del usuario Entonces para generar la sesión del usuario es http session sesión del cliente va a ser igual a request punto get session Ah me faltó una S y agregamos la librería con esto ya estamos teniendo la sesión del cliente y como es la primera vez que está entrando tenemos que decir que la sesión es verdadera porque no estamos consultando a la base de datos solamente está accediendo ¿Entendido? Sí Ya que obtuvimos la sesión por ejemplo yo quiero de esa sesión quiero el identificador de la sesión entonces simplemente le digo sesión del cliente punto obténme ese identificador de la sesión yo quiero saber cuándo fue la fecha de creación cuándo se creó la sesión entonces session cliente punto get creation time yo quiero saber la fecha de último access cuándo fue la última vez que entró sesión del cliente punto get last access time no es un string tiene que ser un long sino no cabe ahora sí ya cabe esto esto es lo que yo voy a guardar en la sesión entonces vamos a generar la cookie de la sesión porque entre comillas cookie porque no vamos a generar una cookie sino vamos a generar el hash map de esa sesión entendido sí entonces vamos a definir un integer que va a ser la cuenta que va a ser igual a un integer que viene por parte de la sesión del cliente punto y vamos a obtener el atributo de esa sesión de esa hash map que sabe llamar cuenta punto ss esa es mi sesión ese es el hash map donde lo voy a guardar entendido sí entonces si mi cuenta es igual con nulo que significa que está entrando por primera vez entonces genero un nuevo integer con el valor de 1 porque es la primera vez que está entrando y va a obtener esto por primera vez estamos de acuerdo sí sí si no significa que ya había entrado con anterioridad y le voy a decir que cuenta va a ser igual a un nuevo integer que viene por parte de que del cuenta punto del valor que tenía anterior más 1 porque ya es la segunda o la tercera o la quinta o la décimo quinta vez que acaba de entrar estamos de acuerdo sí y ya que obtuve todo eso ahora lo envío entonces sesión del cliente punto set attribute comillas voy a enviar la cuenta SS que es el hash map la cuenta entonces estoy enviando el atributo estamos de acuerdo sí profesor ahora vamos a imprimir los valores de la sesión entonces por ejemplo vamos a imprimir el identificador de la sesión south id de la sesión más el id de la sesión south vamos a imprimir la fecha en que fue creada entonces aquí mando imprimir a un nuevo date importo la librería porque es de tipo fecha y mando y mandar a quien a la fecha de creación punto tu string para que lo convierta en cadena y lo pueda visualizar estamos de acuerdo sí la fecha de último acceso más new date la fecha de último acceso punto tu string entonces con eso ya voy a visualizar los datos de la sesión ahora vamos a visualizar los parámetros del hash map vamos a recorrerlo entonces para eso voy a ocupar enumeración la clase parámetros de la sesión va a ser igual a la sesión de mi cliente punto get attribute names para obtener los parámetros de esa sesión entonces mientras existan los parámetros de la sesión punto hashmore elements entonces voy a obtener el string de los parámetros que va a ser igual a un string que viene por parte de la sesión del cliente punto get attribute y que obtenga a quien la sesión no eso me serviría para el valor debo de obtener a quien si estoy obteniendo aquí son los parámetros quienes son los parámetros pues el nombre de los parámetros parámetros de la sesión punto next element así así obtengo los parámetros que vienen por parte de aquí estamos de acuerdo si y el objeto que es el valor de ese parámetro entonces le digo ahora si mi sesión del cliente punto y ahora si que me obtenga los atributos de esos parámetros entonces south el parámetro es dos puntos más más su valor es más el valor punto tu string así voy a obtener el parámetro de la sesión y el valor de dicho parámetro entendido vamos a guardar vamos a activar MySQL porque creo que lo tengo desactivado y vamos a correr y vamos a correr entonces entonces vamos a agregar a Felipe 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 arroba Felipe punto com registro y aquí está el identificador de la sesión este identificador de la sesión a quien le pertenece a Felipe al navegador no a la máquina que está accediendo al servicio en este caso mi máquina la fecha en que fue creada cuando fue su último acceso y aquí está el parámetro que es la cuenta donde estamos guardando esos datos y cuál es el valor que tiene uno porque es la primera vez que entra estamos de acuerdo si porque no tiene que ver nada Felipe sino es la primera vez que está entrando esta máquina en ese servicio estamos de acuerdo si entonces si yo registro alguien más por ejemplo maria 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 arroba maria punto com es el mismo identificador porque porque es la misma máquina la fecha en que fue creada y la última vez que accedió y ahora el valor es 2 porque es la segunda vez que accedió estamos de acuerdo si dudas ahí creo que no donde estamos programando todo eso del lado del backend porque esto no se lo vamos a mostrar al cliente a menos que queramos mostrárselo estamos de acuerdo sí ahora están de acuerdo que yo estoy entrando a una vista que es el registro de empleados eso ya es otra página entonces en registro de empleados yo aquí tendría que obtener la sesión para darle seguimiento a esa sesión porque sigue siendo la misma máquina sí o no entonces por eso aquí les dejé manejo de sesiones y cookies en JSP y lo primero que deben de obtener es que la sesión sea verdadera entonces la sesión ya es verdadera porque ya es verdadera pues simplemente porque primero pasa por el JSP y ese lo por el cerble primero pasa por el cerble y aquí ya es aquí es donde se inicia la sesión y como yo la voy a darle un seguimiento voy a darle el seguimiento de la sesión cuando ya estoy pasando acá la sesión es verdadera porque ya ingresó si se ejecuta la vista es porque ya está una sesión activa ¿no? exacto estamos de acuerdo y de ahí yo tengo que volver a obtener la sesión entonces por ejemplo aquí http http session sesión cliente va a ser igual a request punto get session y ya no le digo que sea verdadera porque ya es verdadera estamos de acuerdo sí y lo aquí siguiente que tendría es obtener los parámetros de la sesión eso qué significa qué tendría que hacer quién me dice qué estamos buscando hacer pasar los parámetros de la sesión porque ya tengo una sesión estamos de acuerdo o sea quiere obtener los parámetros de esa sesión para poder hacer aquí recuperé la sesión estamos de acuerdo sí al recuperar dicha información debería de saber quién entró estamos de acuerdo sí entonces qué tendría que hacer pues todos los parámetros vienen de sesión cliente no sería como obtener atributos de una clase otra vez simplemente qué es lo que tendría que hacer así como lo hicimos acá obtengo la sesión y ahora en lugar de un get de un get de un get qué tengo que hacer pues ponerle un set no exacto por eso les digo es muy sencillo aquí puro get 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 aquí viene como guardar los objetos set entonces simplemente le digo sesión cliente punto set attribute voy a pasar el usuario y quién es el usuario por ejemplo Felipe si no fuera ese el caso si yo tuviera que consultar de la BD porque cuando inicia sesión tengo que verificar el usuario y cuando verificas un usuario hay un user y hay un password si o no si entonces en lugar de que aquí saliera Felipe tendría que generar un objeto en este caso del empleado y aquí que dijera usuario y aquí e punto el nombre para que aquí abajo me diga bienvenido dos puntos y yo quiero que aquí salga mi nombre no que tendría que mandar imprimir aquí podría hacerlo de arribita sesión cliente punto get attribute exacto sesión cliente punto get attribute y ahorita pues es Felipe ¿no? ¿por qué es nulo? ¿por qué la vd no existe en Felipe? no ¿qué debo de obtener? es que creo que estamos llamando todos los atributos ¿no? y solo tendríamos que haber llamado uno ¿a quién mando? a no puede ser por el índice ¿cuál índice? pues o sea es que hay sesión cliente punto set attribute entonces sería el número dos ¿no? digo el uno pero pero ahí no estoy obteniendo un número uno o número dos o número tres otra vez estoy obteniendo ¿a quién? ¿no fue este el atributo del usuario? usuario este es el parámetro usuario y este es el valor parámetro por eso así ¿por qué sale nulo? pues porque no estoy pasando el valor valor ¿estamos de acuerdo? ok entonces si yo hiciera una conexión con base de datos y verificar al usuario no tendría que pasar por si aquí lo cambio a María ahora está María por eso lo estoy diciendo verifico el usuario genero mi objeto y paso el objeto para que me diga bienvenido fulanito de tal ¿estamos de acuerdo? y este código lo tendría que replicar en todos los JSP para darle seguimiento a la sesión para que en todas las páginas me diga bienvenido 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 ¿sí o no? ¿cuándo ya no me va a decir bienvenido? cuando cierre la sesión entonces yo tendría que tener aquí un botón que se llame cerrar sesión para que cuando yo le dé clic a ese botón me invalide la sesión porque si yo aquí mismo ya le pongo el invalidate se va a cerrar la sesión ¿estamos de acuerdo? tendría que ser como un método puedes hacerlo por un método o simplemente cuando tengas el botón que te redireccione invalidar la sesión y tan tan se acabó si les queda claro si dudas no hay dudas pero ya no entendí muy bien o sea esto lo que estamos viendo son cookies ¿no? no son sesiones en ningún lado viste cookie o si no es que no me confundí perdón verdad por eso les dije una sesión te va a generar algo que se llama hash map que es como si fuera una cookie donde se está guardando la información entonces una cookie puede guardar la sesión si simplemente le das add y la sesión por eso les dije una cosa es una sesión otra cosa es la cookie en la sesión se va a guardar cierta información pero cuando le demos cerrar sesión se borra todo la cookie podemos guardar cierta información y a menos que le demos el max age es como se borra si no se sigue manteniendo estamos de acuerdo entonces la cookie la vamos a hacer hasta que se haga la conexión con la bebé si porque ahorita que guardamos nada va va por eso les dije primero tenemos que ver sesiones esto es lo de sesiones entendido y es más útil mantener la sesión en una cookie otra vez de qué depende del uso del uso dudas dudas pues no se por su pregunta pues no entonces si se dan cuenta está muy fácil el manejo de sesiones sin base de datos estamos de acuerdo si entonces de que podía haberse los pedido en el examen podía haberse los pedido no creo de todo chillan yay con eso ya tienen actualizado el proyecto con manejo de sesiones reitero una vez más en cada uno de los demás simplemente tendrían que copiar el código del seguimiento de la sesión esto es un seguimiento de sesión pero reitero este parámetro o este valor mejor dicho es estático porque por eso tenemos que hacer la verificación del usuario o tendríamos que generar el objeto para saber quién entró entendido sí entonces qué es lo que cambiaría en lugar de tener esto al inicio tendría que tener mi iniciar sesión estamos de acuerdo sí entonces ya cuando entrara recogemos la sesión ya sabemos quién entró entonces eso también me puede servir a mí con la base de datos para los roles y privilegios para saber si está entrando un cliente o si está entrando el administrador si es el administrador lo redirecciono a tal página si es un cliente lo redirecciono a tal página estamos de acuerdo sí dudas no seguros tampoco aunque tampoco pues así se entendió pero pues el problema es ya cuando lo vayamos a aplicar no te preocupes ya lo van a aplicar xd el chiste es que ya empieza a masacrarlos así como en el jinete sin cabeza cuando empieza a cortar cabezas ya hay que empezar por galindo pues yo no escuché que dijera que no exacto vale entonces si no hay dudas dejo de compartir esto así que dígale adiós a la cámara adiós adiós